Y en esta época de muchas reuniones de Navidad entre compañeros, muchas veces comemos de más e inflamamos el colon. Y por ello, el día de hoy tenemos ese tema junto a Erika Vera, terapeuta colónica, quien nos va a decir cuáles son estos batidos para desinflamar el colon. ¿Cómo estás, Erika? Buen día, sí. Justamente hoy les traje un batido para desinflamar, desintoxicar el colon, ablandar heces. Los ingredientes que pueden ver aquí son ricos en fibra. ¿Cuáles serían, Erika? A ver, vamos nombrándolos para que la gente en casa vaya anotando. Vamos haciéndolo incluso. El kiwi es un ingrediente, el banano, el aguacate, pura grasa saludable y la miel. Y el ingrediente principal, la leche de almendras. Así es, en este caso traje la de mi marca de Equilibrio Vida, es una leche natural. Perfecto, perfecto, Erika. Vamos preparándolo para que la gente en casa vaya tomando nota y vaya obviamente preparando esto que, oh, yo creo que en algún momento sufrimos de este problema. Sí, a ver, primero ponemos la leche. Sí, puede ser medio litro dependiendo la cantidad de personas que lo vayan a tomar. Ok. Vamos con el kiwi, siempre elegir un kiwi que sea maduro, sin cáscara obviamente. Que no sea ácido, ¿no? Así es, tenemos el banano. El banano. El banano. ¿Le da el dulzor el banano? Claro, le da dulzor, le da textura también. Incluso este batido se lo pueden dar a niños, a niños pequeños. ¡Ah, mira! Claro, a partir ya de los dos añitos. A partir de los dos añitos. Así es. Erika, se tiene que tomar de inmediato. Y la miel. Sí, el consumo de los batidos se recomienda que se hagan y se tomen. En el momento. Sí, es lo ideal. Dime una cuestión. Ahora, esto lo tomamos después de haber cenado, después de haber tenido esa farra con nuestros amigos o familiares, antes o después. No, realmente este batido yo sugiero tomarlo en ayunas. En ayunas. En ayunas o en la mañana. Durante la mañana. Durante la mañana. Entonces, vamos a mezclar entonces. Vamos a mezclar. Ahí llegaron los vasitos, los tejieron vasitos para... Perfecto, así lo pueden degustar. El efecto es inmediato, se desinflame inmediatamente. Bueno, realmente esto yo sugiero, para que vean un efecto, consumirlo por cinco días seguidos. Ya, ok. Por cinco días seguidos. O sea, no todo... Porque hay gente que a lo mejor le gusta el sabor y lo quiere hacer para toda la vida. No es recomendable tampoco hacerlo todos los días. Sí, lo que pasa es que podemos variar. Por ejemplo, en vez del kiwi podemos usar papaya, podemos usar minón, podemos usar pitahaya. Perfecto. Pero la base siempre es la leche de almendra, el aguacate y el banana. ¿Y por qué leche de almendra? ¿Por qué si no tenemos leche de almendra, si no tenemos leche natural? Claro, la leche de almendra es desinflamatoria. Si nosotros usamos, por ejemplo, alguna leche, digamos, de vaca con lácteos, es altamente inflamatoria. No, ok. Por ejemplo, Erika, ahora que estamos en todo este tiempo de reuniones y cena navideña, ¿qué alimentos inflaman el colon? Bueno, los alimentos que inflaman son el lácteo, el gluten, el azúcar, fritura en general, comida chatarra. Esos son los alimentos altamente... O sea, eso es lo que uno debería evitar y tratar de reemplazar de alguna manera. O si consumimos esos alimentos, después nos hacemos este batidito, ¿podría funcionar? O sea, en realidad sería mejor reemplazarlos. O sea, cambiar de hábitos. Sí, claro. Cambiar de hábitos para probar. Claro, alimenticio. Marcelito quiere su batidito de la mañana. Y esto es perfecto, porque como lo acompañamos desde tempranito, querido televidente, usted desayuna y antes se toma este batidito y queda perfecto. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Ahí estás. Oye... Con las emociones del ser humano. Entonces, cuando una persona se estresa, obviamente esto repercute en el intestino. Entonces, estos batidos nos ayudan a desinflamar, a ablandar heces y de esa manera podemos ir como que controlando un poco mejor el estado de nuestra digestión. Perfecto, mi Erika querida. ¿Dónde te podemos encontrar para que la puedas ayudar a todas las personas que tienen este problema y también puedan comprar tus productos maravillosos? En arroba, equilibrio y vida en Instagram o al 0984811410. Perfecto, mi Erika querida. Ahí tus redes están en pantalla y nosotros todos despedimos de esta manera con esta increíble recomendación de este batidito. Porque ya se acabó nuestro programa. Claro, Gaby, para que desinflame su goma. Eso, mi Gaby, Gaby. ¡Gaby!